Música Hoy se sube al volante con los amigos del Pera, Ángel Pérez Rodríguez, más conocido como el Padre Ángel. Música Al volante con los amigos del Pera, hoy se sube el Padre Ángel, toda una institución, presidente y fundador de Mensajeros de la Paz. El sistema Foradacta acerca a la conducción a las personas con discapacidad, en más de un 80% resuelve que un conductor pueda tener independencia y conducir, en este caso como habéis visto con una silla de ruedas y un sistema sencillo. Música Padre, muchas gracias por estar con nosotros. Hoy se va a subir al volante con los amigos del Pera, que es mi amigo. Entonces, que vean que es una particularidad que yo no voy a conducir para cumplir usted. Música Hoy no conduzco yo. Padre, hoy me lleva usted, el mejor conductor. Bueno, he conducido muchos kilómetros y muchas, desde los 24 años o eso, casi 100.000 kilómetros al año hacía al principio conduciendo. Padre, este coche es un vehículo que es automático secuencial, que tiene las marchas en estas dos levas para subir y bajar marchas. Es un S-Map, es una versión familiar. Como hemos dicho, una serie especial que se llama Adacta, que ahora vamos a ver cómo este asiento puede facilitar la vida a una persona en silla de ruedas. He quedado impactado de la de colaboradores que tiene, la de desayunos que está andando, la de gente que estaba durmiendo. Es increíble la labor que hace Mensajero de la Paz. Bueno, es una obra de muchas personas, no solo de una persona, de miles de voluntarios, de colaboradores, de coordinadores. Solo en esta iglesia hay casi más de 120 voluntarios que vienen cada semana, todos los días. ¿Quién es Ángel García Rodríguez? Pues hijo de unos padres fabulosos de aquella época. Mi padre trabajaba en la fábrica, en la mina. Mi madre era una costurera, tenía una hermana, tenía unos niños. Un niño normal y corriente de los miles de niños que había en aquellos años en España y en Asturias. ¿De ahí de esa dureza salió el padre Ángel? ¿Te formaron tus padres? Sí, me formaron mis padres después en el seminario, era un seminario de los antiguos, en donde había que ponerse en fila para comer, en fila para salir al paseo. En donde había una disciplina, gracias a Dios, que la disciplina siempre es buena. Cuando uno la aprovecha. Antes decían que la mili era muy buena para hacer hombres. La vida es una felicidad. La madre Teresa de Calcuta lo dice, la vida es hermosa, hay que cuidarla, hay que vivirla, hay que compartirla. La vida es un don de Dios. Cada día que nos levantamos y uno se mira al espejo y después da gracias a Dios y dice, ojo, vivo todavía. Ya que hablas de Madre Teresa de Calcuta, sé que sois amigos. Para mí yo le digo que es mi Dios en la tierra, el tío Alberto. ¿Quién es el tío Alberto para el padre Ángel? El tío Alberto fue o es un campeón que también luchó por la infancia que estaba desatendida, desfavorecida. Un hombre que fue dejando, no es lo que ganaba, su dinero y su cultura, sino fue dejando a la salud. ¿Qué es Mensajeros de la Paz para el padre Ángel? Una familia, o por lo menos intento que sea una familia donde hay miembros en la familia. Unos son hijos, nietos ya, bisnietos, madres. Espero que no haya muchos suegros y muchas suegras en la familia, aunque ojalá los haya, porque las suegras y los suegros también son buenas personas. ¿Tienes muchos colaboradores? Sí, hay muchos, hay casi más de 15.000 colaboradores en el mundo entero. ¿En el mundo entero 15.000 colaboradores? Sí, estamos en más de 50 países. Estos días de atrás ha salido una noticia que ha hecho un poquito de daño, ese engaño de sus padres, de esta niña que tiene una enfermedad terminal, Nadia. ¿Qué le parece a su padre? Sí, sí, todo eso son cajes del oficio y excepciones. ¿Las televisiones son solidarias o son un negocio? Yo creo que las dos cosas, porque si no fuera un negocio desaparecerían. Es decir, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que las empresas han hecho empresas no para hacer solidaridad, ni para repartir o dar el dinero a los demás, lo han hecho, para ganar dinero. ¿Quién te gustaría que te apoyase más? ¿El Estado? ¿El Vaticano? Yo creo que me apoyan todos. Es decir, la obligación del Estado es el bienestar social. Pero si me preguntas quién me apoya más, yo no sería capaz de decir si más papá que mamá. Es decir, yo creo que todas las instituciones, yo no he encontrado nunca adversidad o una negación de que alguien no quiera hacer el bien o no se quiera apoyar. ¿Cómo podemos pertenecer a Mensajeros de la Paz? Pues si uno entra en la página web, ve ahí el montón de proyectos que tenemos, ve ahí si puede ser voluntario, si puede trabajar, si puede dedicar algo de su dinero o de su tiempo a los proyectos que tenemos en Mensajeros de la Paz. ¿Te han puesto alguna multa, padre? Sí, pero pocas, pocas multas. ¿Pero por correr o por aparcar mal? No, por correr. Y han hecho hoy. ¿Qué mejorarías de las carreteras o de los conductores o de la señalización? Yo pondría a Más Ángeles de la Guardia en las carreteras. No sé si es que tengo carencias de ver a los policías en la carretera, pero te dan una seguridad. Sí, vale. Te dan una seguridad y, por supuesto, mantener las carreteras. En España, en estos últimos años, quizás por la crisis, se ha dejado de mantener lo que son las carreteras. Dime un secreto que hayas vivido dentro de un coche y que no hayas contado. O una buena experiencia o un buen acuerdo, un buen negocio que hayas hecho. El coche es testigo de muchas cosas. Pero contar uno concreto que te haya pasado, pues es de familiares que cayendo en el coche te anuncian que se ha muerto o que se ha tenido un accidente o que han aprobado o que se ha curado de la enfermedad. ¿De todos los premios padres que le han dado, hay alguno que crea que le falta, que lo tendría que tener y no lo tiene? No, yo creo que iba a decir una barbaridad, que yo creo que me sobran muchos premios, como uno hubiera bastado. ¿Qué regalo te gustaría que te trajera a los reyes? Pues cuando uno tiene mucha edad, es decir, sigue soñando en tener regalos. Y los regalos, aunque a uno le gustan, son los juguetes. Cualquier juguete a mí me gusta de regalo. Lo que no me gusta es una corbata, es un traje, las cosas necesarias. Algo que no sea necesario, es decir, pues un teléfono que hable solo, un bolígrafo que además de ese bolígrafo tenga teléfono y escriba y no sé qué, esas chorradas de juegos que algunos de los mayores podemos disfrutar con ellos. ¿Cómo pasa el Padre Ángel a las navidades? Después siempre os viene un país de estos desgarradores, de Irá o de Perú, donde he pasado casi todos estos países a las navidades. Y estos dos últimos años, pues en la iglesia de San Antón cenando con los mismos chicos y los mismos sin hogar que tienen. Y hace como el año pasado en el Palacio de Cibeles, en el ayuntamiento, que hicimos una cena y este año pues yo no sé dónde vamos a pasar. ¿Cómo te calificas como persona del 10 al 1? Yo me pondría el 1 porque el 1 es mucho ya. Cualquiera que tenga uno tiene posibilidad de poner el 0 después. Yo creo que nos recuerden como una buena persona y esto nos lo dicen cotidianamente. Padre, ¿FOR España es solidaria? For España es solidaria. Hemos tenido siempre la gran oportunidad y siempre nos hace ese tipo de carreras solidarias. ¿Quién es Dios? Dios es un Padre, pero teológicamente yo no he estudiado mucha teología. He estudiado cuatro años imprescindibles, obligatorios, de teología, de estudiar hasta el misterio de la Santísima Trinidad, que no hay quien lo entienda. ¿Qué aficiones tiene el Padre Ángel? No tengo tiempo a tener aficiones. Me lo han preguntado muchas veces y no juego al fútbol, no lo roban a las cartas, a no sé qué. De no ser el Padre Ángel, ¿quién te gustaría ser? ¿Qué te gustaría hacer? Maestro o médico, yo creo que son esas carreras preciosas que a través uno de la vida ha conocido. Y el maestro o la maestra de mi pueblo, los médicos, los médicos de pueblo, los que yo conocía mal. Después ya dos otros cirujanos y eso, pero la figura del médico y del sacerdocio es muy similar. Y la del maestro no te digo nada. ¿El Vaticano apoya a mensajeros de la paz directamente? Sí, el Vaticano apoya a todos, a mensajeros apoya a todos. Es decir, no tiene por qué no apoyar. Pero allí hay muchos obispos o cardenales que sí nos conocen, como el cardenal Maradiaga o antes del cardenal Rey. Y todos estos nos han conocido y nos han ayudado y nos han presidido a veces misas o actos de presentación de libros. ¿Tu familia, Padre Ángel, qué dice por lo que hace hoy? Bueno, mi padre presumía mucho de mí, de su hijo. Cuando yo tenía moto, empecé antes de tener coche con una alambreta, después con una Vespa, una Vultaco. Y él iba conmigo atrás en la moto. Incluso cuando yo venía a Madrid a pedir dinero, venía conmigo atrás. Y mi madre era esa mujer callada, santa, que cosía, que administraba los pocos que mi padre ganaba para que yo pudiera estudiar en el seminario, pudiera tener la ropa digna de eso. Porque ya de pequeñinos nos habían puesto una sotana y un fajín rojo. Cuando el Padre Ángel necesita ayuda o estás un poco depre, que no todos tenemos los días fuertes, o ves alguna injusticia que te llega al alma, ¿a quién recurres? Recurro mucho a Dios, la ayuda, pero recurro mucho también a los hombres, ¿no? Es decir, uno de los niños, la última bendición que Dios me dio, que fue a Josué, un crío del Salvador, que traje, que fue adoptado y que está en España, que tiene ya 13 años o lo va a cumplir ahora, pues el poder darle un beso por las mañanas o por las noches, o que te dé un beso, o que te diga, papi, te quiero mucho, eso te consuela y te quita todas las depres que te suelen caer día a día. Sí, sí. O muchas veces, ¿no? Pero tampoco hay tantas depres, a veces uno no tiene tiempo a tantas depres. Padre, ahora ha empezado, estos días está de moda, bueno, el mensaje de la Padre está siempre de moda, estos días se está saliendo en todos los medios por un nuevo sistema que está funcionando y que está teniendo el boca a boca de la calle, que es un restaurante al mediodía y por la noche solidario para dar de comer a la gente sin techo, para que puedan sentirse ellos tan importantes o pasar ese mal trago, ¿para qué? Sí, dábamos lo que era la cena, el bocadillo en la calle, te daban de frío, llovía, y uno se preguntó, creo que en el siglo XXI, en medio de Madrid no va a haber algún restaurante que podamos coger o acordar con ellos para poder dar de cenar a estos sentados en la mesa con dignidad, como el Papa Francisco dice, y encontramos este restaurante y después de este han venido alguno más, en donde por la mañana, mediodía y a la hora de comer, pues vienen los que pueden pagar y tienen recursos económicos, y por la tarde o por la noche van los que cenaban en la calle, ¿no? Bueno, Padre Ángel, muchas gracias por el rato, por probar el sistema de Fogradazta, y sobre todo, felices fiestas y feliz año. Muchas gracias, de verdad. Felices fiestas.